Estudiantes normalistas de Huehuetenango presentaron el plan de formación docente permanente como contrapropuesta a las reformas de la carrera magisterial. Aducen que es innecesario aumentar el número de años para formar a los futuros docentes. Con el lema calidad y no cantidad, alumnos de las escuelas normales de Huehuetenango presentaron su propuesta para la carrera de magisterio denominada plan de formación docente permanente con la que argumentan que con mejor infraestructura, aumento en la jornada de estudios y maestros especializados, no es necesario aumentar la cantidad de años de estudio. Nosotros pedimos que siga la carrera de tres años y no de que se aumente porque creemos que se va a mejorar la educación si se da con calidad, no con cantidad. Nosotros queremos reforzar, claro, la carrera de magisterio. Queremos que seamos unos mejores maestros, unos mejores profesionales para formar a los niños. Entonces esa sería nuestra postura, nosotros vamos a seguir luchando porque no queremos esa propuesta y acá está entonces ya el plan de formación docente permanente que queremos que se establezca durante un decreto ley o un acuerdo ministerial. Nosotros pediríamos a las autoridades, tanto al señor presidente, tanto como a la ministra de educación, tanto como a las mesas técnicas que están incluidas en eso, que hagan algo ya en definitivo, que definan cuál es la posición que están tomando o que deben de tomar, pero que le deben dar fin al movimiento porque nosotros nos estamos dando cuenta, si salen alumnos de tercero básico este año, no van a salir si no tienen ese porcentaje que se necesita. Dentro de la propuesta se encuentra el fortalecimiento curricular, vincular teoría y práctica, actualizar áreas y subáreas del pensum, fortaleciendo las filosóficas, pedagógicas y didácticas, aumentar el tiempo de los periodos de clase, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!